Los muertos no tienen una segunda oportunidad, advirtió la doctora Bárbara Ferrer. Enfrentando aumentos críticos en nuevos casos de COVID-19 y hospitalizaciones, el Condado de Los Ángeles emitió una nueva orden de quedarse en casa que entre en vigor hoy, y la directora de Salud Pública insistió sobre la necesidad de acatarla. Sabemos que hasta la mitad de las personas infectadas con COVID-19 tienen poco o ningún síntoma. Las cifras diarias nos muestran que actualmente hay muchas personas infectadas. Debemos operar como si todos a nuestro alrededor son positivos al virus y pueden infectar a los demás. Hay más de 2.000 hospitalizados por COVID-19 en el área de Los Ángeles y el domingo se registraron más de 5.000 nuevos casos. Funcionarios estiman que el número de nuevos infectados podría duplicarse en las próximas semanas. Si no hacemos lo necesario para cambiar esta trayectoria, pronto veremos más sufrimiento y más fallecidos. La nueva directiva no es un cierre total como en marzo. La orden reitera el uso de máscaras y mantener la distancia. Además, limita la ocupación en negocios esenciales como supermercados a un máximo de 35%, en centros comerciales a un 20% y gimnasios al aire libre 50%, y prohíbe reuniones públicas y privadas con personas que no viven en su hogar excepto servicios religiosos y protestas. Eso se suma al cierre de servicio de restaurantes al aire libre que empezó hace una semana. Estas decisiones no deben de ser populares, deben de salvar vidas. La orden, cuyo objetivo es reducir el riesgo de transmisión, permanecerá en efecto tres semanas hasta el 20 de diciembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.